¡Saludos nuevamente gente! Estamos con SuperPilot. ¿Qué es esto? Pues es un minti que todavía se está cocinando, está en fase demo. Pero oye, me han comentado por ahí que tiene esa reminiscencia al F0X y oye, para mí cualquier sustituto hasta que salga un nuevo F0 es bienvenido. Así que vamos a descubrirlo juntos. Como podéis observar en esta pantalla tenemos dos modalidades, carrera y crear escenarios. ¡Wow! No pinta nada mal, ¿eh? Vamos a descubrir primero las carreras. ¡Vamos para allá! Vale, podemos escoger entre distintos vehículos. Bueno, quien dice distintos dice dos. No vamos a criticarlo, es tan solo una demo, parece que el Vulture es el más equilibrado. Ajá, número de CPUs. Vamos a poner alguno, ¿no? Unos cuatro. La dificultad, media. Vamos a ver. Track Selection, Random Select. ¿Vale? A ver qué tenemos entre los escenarios. ¿Es normal que no pueda ver los escenarios o es un error de mi ordenador? Ah, Crazy Loops suena bien. ¡Vamos para allá! ¡Hostia! Oye, no pinta mal. ¡Three, two, one, go! Esto revienta que da gusto. Creo que ha muerto. ¡Oh! ¡No, no! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Lo ha muerto del todo! ¡Yeah! ¡Hostia, hostias! Esto... Esto sí que pinta mucho más F0 que el juego ese que jugué. El Fast Racing Neo. Que oye, que no quiero decir que sean malos, ni mucho menos. Pero esto sí que tiene todo el aspecto. Tiene indicador de energía y todo, como el F0 original. Muy, muy bien. ¡That, chaval, I like it! ¡Yeah! ¡You can push power! ¡Allá vamos, chavales! ¡A darle caña! ¡Estamos machacando a la máquina aquí! ¡Madre mía! Esto es muy vertiginoso, ¿eh? ¡Apenas puedo hablar! ¡Qué velocidad! ¡Muy, muy bien! Este juego está teniendo un muy buen aspecto. A lo mejor tiene un poco menos de esa tónica, ya sabes, espacial, pero... Sigue estando bien. Estoy un poco folla de vida. ¡Hostia, si estoy mal de vida! Vamos a ver si podemos enganchar algo para recuperarnos, porque si no voy a morir aquí, ¿eh? Vale, hemos recargado vida. Aquí no hay partes del suelo que te regeneren. Aquí tienes que llegar hasta la meta. Así con cuidadito con hacer el tonto. ¡Yeah! Vamos con una ventaja sobradísima Espero no arrepentirme de mis palabras Yeah Oh, vaya hostia Aquí los golpes te quitan una cantidad seria, eh Te quitan una buena cantidad de vida Así que hay que ir con mucho ojo Pero es que me encanta, es como un rollo western masivo el que lleva este nivel, ¿no? ¡Primero, sí! ¿Ves? No se me dan mal las carreras, aunque me haya dado de hostias hasta de carne y dentida Well done A continuación Creo que esto de Bush Road me suena guay Me suena que va a ir esto a toda hostia A ver si no le da la petanza de antes 3, 2, 1 Allá vamos, yeah Quizá podrían ser más diversos los escenarios, ¿no? Porque el rollo este western Pues mola para alguna vez, ¿no? Pero el F-0 si tiene algo que mola De verdad es que cada mapa tiene un tema distinto, ¿no? A mí por lo menos me gusta Manteniéndose dentro de la estética esta futurista Oye, pero la máquina facilita, ¿eh? En medio por lo menos es muy facilita En F-0 es que te dan una guerra Madre mía En el F-0 GX de Gamecube ahí te revientan, tío Pero lo que es reventarte Y algunos diréis Oye, pero druida Que esto de plagiar no está bien, ¿no? Vamos a ver Cuando llevas deseando una secuela de F-0 Cualquier cosa que se le parezca está genial Primero pues por supuesto Y con una ventaja de la hostia Y a continuación Este de Wind Valley Vamos a ver si el viento supone un peligro en este juego Estoy con los cascos aquí Puesto con la música a tope Apenas puedo escuchar mi voz Pero lograré comentar esta cosa Lo lograré Joder, este es el circuito más pequeño de todos No me jodas Dios, cómo he tomado esa Cómo he tomado esa Parece que nos hemos colado en una discoteca de rusos o algo, tío Hostias, qué de palos que me estoy llevando Creo que he visto por un momento Justo delante Al que va en última posición Pues sí, se nota que está medio cocinada, ¿sabes? Pero la cosa es A nivel de jugabilidad Está en el puntito, hermano De verdad, continúa por este camino Sale más variedad de escenarios Tal vez la máquina deba ser un poquito más difícil en normal Tal vez un poquito Porque es que, vamos No ha habido competición de ningún tipo Y vamos a... A ver qué... Vale, no pinta tan complicado como yo pensaba Vamos a empezar nuestro mapa con una línea recta No, ¿sabes qué? Que le jodan Voy a ver cómo puedo romper esto No está mal, ¿eh? Oye La verdad es que esto es lo más resultón del juego Ya, eso No, no, no es tan simple como pensaba que iba a ser Dios, ¿puedo crearlo hasta el suelo? ¿Esto qué es? ¿Qué va a salir de aquí, tío? ¿Qué estoy creando aquí, tío? Dios 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 No, no No, 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 no Vamos a ver Andu, andu, andu Ay, andu ¿Qué mierdas estoy haciendo? No lo sé Pero el resultado promete Pero el resultado promete Aún no me... Creo que me he puesto muy ambicioso Y por ambicioso quiero decir Esto parece unos tagliatelli, tío O como mierda se diga Esto es precisamente por lo que No dejáis que un ingeniero Sea de humanidades Va a ser eterno Va a ser fucking eterno, tío Venga, venga, venga Que lo conecto Que lo conecto Que lo conecto He sentido una gran conmoción en la fuerza Como si de pronto millones de voces Gritasen de terror Vamos a probar esta mierda Dios, ¿qué mierda he hecho? Madre mía Oh, no Oh, no Dios, esto duele A la cabeza Las... Las putas barbaridades que puedes crear aquí Madre mía No puedes... Hola Que lo he metido dentro de un cactus No me jodas Madre mía Esto es el circuito extremo de Wicked Ruit Chavalotes Que locura he hecho, tío He creado un monstruo Vale, vale A ver A ver si... Oh He sobrevivido a mi propia creación Aunque no es seguro que lo haga otra vez No me entero de nada No me entero de nada Que clase de retrete he creado Es una espiral al infierno Esto es un camino directo Al lado de Satanás, tío No, pero llegado a este punto Seguro que sobrevivo O tal vez no Venga, aguanta Aguanta, pequeño Aguanta, pequeñín Vamos de camino Yeah Oh Venga, chavales Mira, esta es la puñetera Yo no sé ni qué mierda has hecho ahí Esto, tío Este mapa Ahora mismo está gritando Matadme, por favor Creador Pon fin a esta vida De sufrimiento La verdad es que pinta muy bien No era también el Trackmania ese de Ubisoft Que había intentado hacer algo por el estilo La verdad es que esto para ser un indie Me parece que está cogiendo hasta mejor aspecto Opiniones, opiniones Yeah Toma ya Dos minutacos de sufrimiento extremo Y velocidad moderada Porque si no te revientas, tío En este mapa Así que con esto concluimos la demo de Superpilot Espero que os haya gustado Os dejo un enlace abajo Para que lo podáis disfrutar por vuestra cuenta Y yo pienso que el creador Ha sabido coger muy bien la jugabilidad Un par de cositas aquí y allá Y esto puede ser un indie de calidad Así que nos vemos muy próximamente Bye, bye